Bien amigos, un saludo para todos. Vamos a iniciar lo que es nuestro análisis de la semana. Rápidamente venimos aquí al Libra UD. Colocamos el gráfico de Envera Hekinashi y observamos un movimiento que es completamente alcista. Ya va finalizando y viene el retroceso. Entonces, de momento esperar. A esta zona le falta bastante. Libra UD era una zona bastante interesante. Llegando aquí, toma liquidez. El 29 de julio y empieza un movimiento de descenso. Todo con tranquilidad. Nos vamos a un marco de tiempo de cuatro horas. En el marco de tiempo de cuatro horas observamos. Quiebre, retroceso, arranca nuevamente, quiebre, cierres por debajo. ¿Sí? Y en el retroceso nuevamente el precio arranca. Vamos a un gráfico de una hora y podemos observar esto que les estoy diciendo. Entonces, Envera Hekinashi, el precio viene, hace, luego quiebra nuevamente. Vamos a revisar aquí. En todo el 61.8 el precio giró en el 800. Muy buen nivel de venta. Y ahora nos queda una oportunidad en el... Uf, aquí estaba buenísimo. Era en el 800 la venta y se va. Ahora lo que vamos a hacer es esperar... Bueno, se dio a la una de la mañana, ¿no? Es complicado también. Ahora lo que vamos a hacer es esperar un nuevo retroceso para poder poner una nueva venta. O sea que tenemos posibilidades de que el precio se haga una ABC. A, B, C. Y buenas posibilidades de vender ahí. O sea que paciencia. Estamos bien. Déjame que cierre por debajo esta vela. Le faltan dos horas para el cierre y cuando empiece a hacer el retroceso podemos buscar una entrada en el 182.500 más o menos. 152.500. LibraCast, marco de tiempo diario. Hace un alto más alto. Cierra por encima del último cierre. Seguimos en estructura alcista. Venimos a lo que es este gráfico aquí. Seguimos en la estructura alcista. Podemos visualizar aquí un posible order block. Muchas personas van a hacer una Fibonacci aquí y luego otros podrían hacer otra Fibonacci acá. Conecta más o menos en esta zona. ¿Qué es lo importante aquí? Esperar. Yo voy a esperar a que el precio retroceda un poco más. Posiblemente tome liquidez por debajo de este nivel. Y al tomar liquidez por debajo de este nivel podemos hacer un movimiento alcista. Está en una zona interesante. LibraCast finalmente hace un alto más alto. Lo podemos visualizar con claridad. Cierra por encima del último máximo. Y al cerrar por encima del último máximo, vamos a hacer aquí lo que es línea de tendencia. Vamos a buscar la que venga de más atrás. Está denso, denso, denso. Vino a la mitad de este order block. Bueno. Yo observo dar un movimiento alcista. Borro todo esto. Y trazo un Fibonacci del punto bajo al punto alto, como lo indican las Heikinashi. El punto bajo al punto alto. El más alto este. Perfecto. Y tengo ahí ya listo. Y en términos de order block, pues este es el order block. La vela antes del movimiento que hace la ruptura. Y me conecta en la zona del 61.8. Esperaría que el precio lo troceda a esta zona para buscar movimientos alcistas. Al no tener una línea de tendencia alcista, me fijo en una línea de tendencia bajista que rompe y posiblemente el retroceso puede arrancar. O la segunda opción sería algo más o menos así, que tiene mucho más sentido. Rompe el retroceso. Y lo que se formaría sería un patrón hombro-cabezahombro invertido. Algo más o menos así. Y el punto de compra pues saben que es el hombro derecho. Listo. Todavía no ha llegado a zona. Lo dejamos sin señalar. Miren este qué bonito. Es bien interesante lo que sucedió aquí en Libra Nueva Sarandesa. El precio del campo cerró por encima de este máximo. No cerró por encima del último, pero bueno, está bien. Cierra por encima del máximo y eso nos indica movimiento alcista. Entonces, quito esto, quito esto, quito esto, quito esto. Un momento y ese sí lo dejo para tenerlo ahí claro. Reviso el punto más bajo al punto más alto. Le doy el alargue. Y busco la vela del order block, que es esta rojita de aquí. Perfecto. Y me conecta con el 78. Cuando el precio retroceda, podemos buscar otra compra le falta. El dólar cierra por debajo. Entonces, podríamos tener ahora movimientos de el dólar hacia abajo. Digamos que se alcanza a llegar el último mínimo. El último mínimo era este. Vamos a revisar. Y tiene un cierre por debajo. Perfecto. Eso era lo que estábamos buscando. Al tener un cierre por debajo y cambio de estructura, esperamos retroceso y movimiento hacia abajo. Entonces, el dólar puede empezar a descender en agosto. Podemos tener un precio de descenso del dólar en agosto respecto a los demás pares. Miren lo dólar yen. Dólar yen, qué bonito. Vamos al marco de tiempo de cuatro horas. Miren lo que le faltó para activar la orden. No le faltó casi, casi nada. Miren el 200. Esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de que las entradas las deben ustedes de hacer en esos números cerrados. Créanme que cuando yo les digo que el precio ha tenido mucha estadística y que nosotros hemos sacado mucha estadística en los 200, en los 500, en los 800, es porque nosotros hemos hecho el ejercicio. Miren que aquí al trabajar un precio de 200, la ejecución hubiera sido maravillosa. El precio empieza su descenso y ahorita iríamos ganando. Aquí llega perfecto en lo que fue la zona del rango fijo. Si ven, por eso la herramienta rango fijo funciona tan bien. Trazamos de esta vela a esta vela que era la última. Ahí está, bloom, el rango fijo. Y perfecto, conecta en esa zona. Ven, el precio máximo de esta vela fue el high fue 110, 289. Y en ese caso, pues en el 200 era la opción de la orden. Yo lo puse en el 350 un poquito más arriba, fijándome en el order block y me conectaban más cosas. Pero siempre esos números cerrados son vitales. Entonces ahí faltó poco, pero el precio terminó yéndose a donde esperábamos una posición de strike. En este momento, simplemente esperar. El movimiento podría seguir siendo bajista. Necesitamos un cierre por debajo de este último mínimo. Lo más probable es que lo termine de hacer de aquí a mañana. Cierre por debajo de este último mínimo. Con lo que nos indicaría movimientos bajistas. Entonces ya tomamos esta línea de tendencia. Perfecto. Y en un retroceso podríamos ir a buscar más ventas. Dollar franco, impresionante la caída. Recuerden que nosotros alcanzamos a tomar una entrada. Si la pueden revisar aquí en este nivel. Y bueno, miren qué bonito. Marco el tiempo diario. Simplemente organizamos el FIBO. Llegó al menos 61.8. Ya se encuentra con este nivel de suerte de resistencia. Alargamos FIBO NACHI. Y simplemente se esperara que empiece a hacer un retroceso. Se esperara que empiece a hacer un retroceso. Ya cierra por debajo de este mínimo. No hay ningún problema. Y en el retroceso podríamos venir y buscar en el 91 o en el 78. Especialmente gire. Le falta bastante. Uscar. Miren qué interesante lo que sucede en el Uscar. El Uscar hace un alto más alto y luego retrocede. Y mire esto. Esto es clave para ver. Alcanzan a visualizar esta vela verde aquí. Es una vela verde en la Heikinashi. Y al visualizar esa vela verde en la Heikinashi, observamos que ahora hace un cierre por debajo de ese mínimo. Por lo cual, por lo cual, un retroceso y toque a esta zona podría dar un movimiento bajista. Esto se convierte en un breaker block y este es un order block. Entonces, aquí en esta zona trazamos esto. Este Fibonacci ya no es válido. Trazamos el nuevo Fibo. Vamos a revisar dónde estaba la velita. El punto más alto al punto más bajo. Y conecta muy bien en la zona del 78. En ese orden de ideas, teniendo un bajo más bajo, un movimiento de retroceso podría generar una caída. Uscar, entonces, vamos a esperar a que el precio venga a esta zona. Más o menos en el 25.800. Podría ser 25.800. Y tenemos un fuerte nivel de soporte a resistencia. Mírenlo aquí. Qué bonito. Esta zona es clave para que el precio pueda hacer un giro y complete su patrón ABC. Más o menos lo que estamos buscando en el Uscar. Y de esta manera también estamos yendo a favor de la dirección del U.S. dólar principal. Listo. Para que lo tengan ahí en cuenta. Eurólar finalmente movimiento alcista. Bastante, bastante claro. Ya. Creo que lo único que me serviría aquí sería la línea de tendencia que se rompe. Buscarla aquí. Aquí hay una. No toca tantos puntos. Probablemente esta sea mejor. En este orden de ideas, simplemente venimos y trazamos. Tenemos un máximo aquí. Miren cómo es de simple. Tenemos un máximo aquí. Venimos y revisamos. Tenemos un cierre por encima de ese máximo. Entonces es alcista. Trazamos lo que es el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Punto más bajo al punto más alto. Trazamos el order block. ¿Cuál fue el movimiento de ruptura? Este. O sea que el order block lo hicimos. Ok, ok. Se me queda allá abajo esa vela. El order block puede estar aquí. Perfecto. Si revisamos del punto más bajo al punto más alto, podemos poner un rango fijo para corroborar esto que les estoy diciendo. Y ahí está. Ese es el movimiento más potente. Entonces, vámonos por este nivel de acá. Tenemos muchísima mejor conexión con el rango fijo. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo más probable es que cuando el precio retro sea hasta esta zona, podemos buscar compras sin ningún problema. Australia no dólar ahí. Está un poco lento. No está fuerte, fuerte. Sin embargo, vemos el movimiento de caída. Podemos hacer exactamente lo mismo. Miren, esta herramienta es brutal. Esta herramienta es genial. Les marca aquí. Miren, aquí hay la mayor cantidad de volumen. Puede ser alcista. Si se toma liquidez en esta zona, puede volver a tomar liquidez. Y aquí, en este nivel, puede venir a generar altos más altos. Audecat, completamente bajista. Y ahora sí es más bonito. Completamente bajista y mucho más bonito. Porque ahorita tenemos bajos más bajos. Observen, aquí tenemos la vela verde. Entonces, simplemente revisamos el mínimo de esa zona. El mínimo de esa zona es este, perdón. Tenemos igual. Así fuera de este, tenemos cierres por debajo. Tenemos un movimiento bajista. Y al tener un movimiento bajista, pues tenemos. Vamos a revisarlo. Este es el punto más alto de esa zona. Este es el punto más bajo. Hacemos el alargue. Y aquí. Tenemos esto. Podemos hacer también una línea de tendencia. Algo más o menos así. Cuando el precio retroceda a este nivel, se pone interesante para buscar ventas. Audecat está ahí, sin zona. No hace un máximo, no hace un mínimo. El oro, súper importante. Súper importante. Hace cierres por encima. Vamos a ver si tiene. No tiene, no tiene aquí claridad. Pero lo más probable es que haga un movimiento alcista. Si vemos aquí, del punto bajo al punto alto, el pivo conecta con el 61.8. Y haciendo la idea de que el precio va a ir hacia arriba. Patrón M que se forma aquí. Arriba, abajo, arriba, abajo. Tenemos un order block. Está rebotando en la mitad del order block. Y lo más probable es que continúe con un ascenso. Que sin ningún problema podría darse ahí. Muchas personas trazan de aquí. También es válido. Yo trazo de acá atrás. Toma liquidez y arranca el precio en subida. Eurogen, miren qué bonito Eurogen. Eurogen por fin arrancando. Viniendo a la zona de la mitad del order block. Qué bonito, qué interesante ese pone. Veámoslo aquí. Marco de tiempo de cuatro horas. Qué bonito, qué interesante. Por fin un quiebre real. Un quiebre bajista. Esperemos que cierre por debajo. Tenemos aquí lo que es este último mínimo. El mínimo más bajo de este nivel es este. Bien, perfecto. Sí, y luego también movimiento hacia abajo. Perfecto. Esperemos un cierre por debajo de este nivel. Tenemos aquí un order block que sigue estando dentro de la zona. Y en un retroceso, miren el precio. Cierto, treinta, doscientos. Creo que ahí no hay, digamos que discusión. Si trazáramos un rango fijo desde el punto más alto hasta este nivel. Más o menos nos daría por ahí. Vamos a revisarlo desde el punto más alto hasta este momento. Y ahí está. En el doscientos colocaría yo una orden de venta. Algo más o menos así. Esperemos a que aparezcan las verdes. Aquí tenemos el stop loss. Y el profit tres a uno, como siempre, siguiendo nuestro sistema. Hay que esperar. De momento tenemos un Fibonacci de arriba abajo. Esto es lo único que tenemos disponible. Todavía no está completo. Necesitamos una vela verde. Hasta el menos veintisiete el Fibo. Vamos a trazar el rango fijo. ¿Dónde está este? De aquí para acá. Rango fijo. Perfecto. Muy bien. Y tenemos una posible entrada aquí en lo que es el doscientos. Con un stop de veintidós pips. Y un profit de ochenta y un pips. Cuatro a uno. Tres puntos sesenta y ocho a uno. Una muy buena oportunidad de en el Eurogen. A lo que empieza a ser el retroceso. Posiblemente el marco de tiempo de una hora. Se vea con claridad. Vamos a revisar aquí en cuatro horas. Miren el. Ahí está el cien también. Bueno. El volumen por el momento no es muy fuerte. No es muy contundente. Pero. Pero está bien. Está bien. Esta vela que rompe. Tiene más volumen. Sí. Tiene más volumen evidentemente. Sí. Plantea buena opción. Plantea buena opción. Al retroceso podemos tomar una entrada sin problema en venta. Listo. Bueno. César. Entonces ahí lo tienen en el Eurogen. Euro neozelandés. Y. Miren cómo llegamos a los veintisiete sin tocar el. El precio de entrada. Nos vamos con un strike aquí. Simplemente. Pues esperar. Ya no queda de otra. A ver si. Hace cierres por encima. Y ya quitamos la orden. Recuerden que el libro neozelandés bajó a reconectar. Después. Bajó. Recolectó. Ahí sí se fue. Entonces podemos ver. A ver el Euro neozelandés. Y de pronto baja a reconectar. Ya no está teniendo tanta fuerza en la subida. Hay que tener paciencia. Sigue siendo alcista. Euro UD. Sigue siendo alcista. Y lo único que yo puedo hacer es. Corregir lo que tengo hecho. No es nada más. Entonces. Tengo cierre por encima del último máximo. Trazo el red block. Trazo Fibonacci. El punto bajo a punto alto. En esta zona me conecta. Lo ponemos bien aquí así. Tan. Perfecto. Voy a ver algo muy bonito aquí. Con una toma de liquidez en esta zona. O sea. Por debajo de esta zona podría tomar liquidez. Y adiós. Entonces. Dejemos lo que vuelva. Que retroceda a este nivel. Y entonces. Ahí se pone más interesante. EuroCat. Vamos a ver. Miren cómo toma liquidez el EuroCat. Qué bonito. Qué bonito cómo toma liquidez. 30 de julio. La última. La última. Fue el viernes. Pero cómo toma liquidez. Y arranca en movimiento. Vamos a marco de tiempo de 4 horas. Esto es lo más lindo que puede pasar. El precio toma liquidez. Toma liquidez de este último precio. Ahí. Toma liquidez. Y adiós. Vamos a marco de tiempo. Tiempo de 4 horas. No alcanza. Vamos a ver nada. Vamos a marco de tiempo de una hora. Miren la liquidez. Como la toma. Se mete. Pum. Cierra. A las 9 de la mañana del viernes. Creo que estaba haciendo las 9 de la mañana del viernes. Estaba haciendo las 9 de la mañana del viernes. No me acuerdo. Pero bueno. Ahí está. El precio arranca. 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 Y se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Y de momento. No nos está dando ningún tipo de retroceso. Pero. Al estar en zona. Y al tener aquí estos máximos. Pues muy simple. Vamos a ver cuál es la herramienta. Que nos funciona para esto. El punto más bajo. El punto más alto. Ahí está el rango fijo. Justo en este order block. O sea que sí podemos. Sin ningún problema. Esperar un retroceso a esta zona. Vamos a trazar aquí el rango fijo. Perfecto. Lo borramos. Porque de nuevo nos queda para las próximas. Trazamos. Necesitamos una vela roja. Y trazamos el fijo. Del punto bajo. Al punto alto. En todo el 78. Precio de 48 cerrado. Muy bonito nivel. Precio de 48 cerrado. Estamos hablando de una entrada en compra. En EuroCAD. Esto va al 110. Para darle un poquito de espacio. Profita acá arriba. Menos 27. 48 cerrado 50. Es buen nivel. Para no quedarnos por fuera. 16 pips de stop loss. Y 62 pips de ganancia. Listo. Más o menos algo así. Podríamos tener en EuroCAD. 3.87 de riesgo de beneficio. Que es muy bueno. Menos el andén del dólar. Revisemos, revisemos. Bien, bien, bien. Ok. Sigue siendo bajista. Todavía no hace cierres por encima. Sigue siendo bajista. Marca el tiempo de 4 horas. Bajista en profundidad. Retroceso sin fuerza. Lástima. Lástima, lástima, lástima. Que no regresó por completo. Pero podemos tenerle paciencia. El punto más alto al punto más bajo. Podemos también hacer el rango fijo. Lo marca ahí abajo. Necesito entre más espacios. Este es el punto más alto. Ahí está. Esto es lo que está buscando. El 70 cerrado. Que nivelote. Que nivelote. Que nivelote. Que super nivel. Super, super nivel. Si trazamos el rango fijo. Desde aquí. Ya no salió. Lo borramos y lo volvemos a hacer. Rango fijo. Aquí para acá. Ahí está. El precio es muy improbable que pase de aquí hacia abajo. Es improbable que pase de aquí hacia abajo. Si no, yo hubiera tomado liquidez y hubiera arrancado. En un marco de tiempo de una hora. Ah, mírelo. Qué bonito. Qué bonito. Ahí está. Ahí está el rango fijo. Muy, muy bien. Perfecto. Démolo. Y nos vamos por este precio de 70 cerrado. Una orden de venta aquí en el 70 cerrado. Esto va aquí 20 pips. Propita menos 27. Me conecta bien. Son 22 pips de stop loss y 71 pips de ganancia. 3.23. Muy buena relación riesgo-beneficio. La podemos tener ahí en cuenta. Nos enlandezca en el marco de tiempo diario. Cierras por debajo. Miren cómo cierra por debajo. Quiebra. Wow, wow. Aquí. Estos son cierras por debajo. Viene al order block. Y empieza a hacer un reúte. Miren lo bonito de esto. No hay velas verdes aquí. O sea que sigue siendo alcista. Solo tomo liquidez acá arriba y comienza un descenso. Ahora probablemente al venir al order block comienza un movimiento hacia arriba. Entonces venimos aquí. Trazamos esto. Ahí tenemos la línea de contratendencia que en un momento se rompe. Voy a alargar este nivel. Bien. Y cuando me haga un alto más alto aquí en cuatro horas no se ve. En una hora vamos a ver. Uh, qué bonito en una hora. Miren lo que bonito en una hora cómo hacer el alto más alto. Con buen volumen. Vamos a las velas. Y aquí no hay nada que discutir. Arranco en movimiento alcista. Vamos a atrasar FIBO. Del punto bajo al punto alto. Voy a envolver en el arranque. Menos que el de la bajada. Estamos perfectos. Vamos a ir a la fija con el rango fijo, ¿no? El punto más bajo. El punto más alto. Ahí está. En el 86. El 800. Miren de dónde viene a rebotar del 800, ¿Ven? Y ahora en el 86, 9, 50 podría haber una buena opción. Entonces voy a dibujar el rango fijo aquí. Lo borro. Echar la zona con mayor volumen. Hago el order block. Ven que normalmente el order block conecta. Muchas personas me dicen, Andrea, pues que yo no tengo el rango fijo. Sencillo. Si usted es capaz de colocar bien el order block, mire cómo conectan la mitad del order block con el rango fijo. O sea, que no se preocupe por ese tipo de cosas. Viene aquí. Pone el stop aquí abajito. Se revita esto. Buena relación riesgo-beneficio. Menos de 7 pips. Mínimo son 10 pips. Según el sistema. Tiran 9, 50. 11 pips de stop loss. Y 37 pips de ganancias. Ahí está. 3.36 de riesgo. Muy buena. Está muy buena opción. Menos de la Andes-Yen. Viene completamente bajista. Completamente bajista. Viene de caída libre. Desde allá le faltó poco para que me quedara la orden también. Miren el rebote en el 800. ¿Ven? El 800 fue el precio de rebote. Yo lo estaba esperando en el 77 cerrado. Aquí me faltó poquito. Y ni modo. Ahí no hay nada que hacer. Muchas veces el rango fijo nos indica. Desde esta vela. Hasta esta vela. Aquí me la marca más abajo. Y ahora hay quiebre. Entonces. Me la marca un poco más arriba. Por eso creo que me. Fui por el precio un poquito más alto. Y no tenía nada que hacer. Ahí definitivamente se me va. No se la Andes-Yen. Y ni modo. Y Cat-Yen. Miren qué bonito. Llega a la mitad del order block. Rebota. Hace un quiebre. Cierra por debajo. Le falta una hora 42 para que cierre. Perfecto. Vamos a una hora. En una hora ya cerró por debajo. Hace ratísimo. O sea que no tenemos problema. Trazamos una línea de contratendencia. Qué bonito. Mira el quiebre. Muy probablemente busco un retroceso. Vamos a trazar. Nuestra herramienta. Tum. Ahí está. 87. 88. Cerrado para tomar una entrada en venta. En el Cat-Yen. Trazamos el Fibonacci. Dónde está el punto más alto. Según esto. De aquí para acá. Me marca ahí. Y si lo trazo desde arriba. Me marcan tres o dos. O sea que no tenemos ningún problema. Ningún, ningún problema. Nos quedamos con este. Para que sea el profit un poquito más extenso. Ahí está. Ahí está. Vamos a revisar lo que es el order block. Ahí tenemos el order block. Perfecto. Miren lo que le digo. El rango fijo con el order block. Sencillo. Otra vez a la mitad. Entonces en el 88 cerrado. Creo que no hay más. Donde ponerlo. Vamos con el stock. Aquí. Si nosotros hubiéramos trazado aquí un Fibonacci. Aquí para acá. El 110 es más o menos aquí. Y el profit a menos 27. Esto. Ya podemos quitar esto. Esto es lo fijo grande. Perfecto. Ahí estamos. Voy a alargar esto. Bien. Voy a dibujar el rango fijo. Miren que siempre hago exactamente lo mismo. Eso es lo que nosotros les enseñamos a ustedes. Hacer exactamente lo mismo. Ahí está. Perfecto. Todo me conecta muy bien en ese nivel. 88 cerrado. Vamos a irnos al 88 cerrado. Ahí estoy en el 88 cerrado. 14 PIP de stop loss. Y 96 PIP de ganancia. Relación riesgo-beneficio 6.86. Es muy bonita esta operación en el CAC. Y si se llega. Listo. Para que la tengamos ahí en cuenta. Tengo que hacer el último. El US30 ya como para comentar cositas. Vamos en un marco de tiempo alcista. En el marco de tiempo diario. Puede venir. Toma liquidez y arrancar. El petróleo sigue siendo bajista. Miren como rebata perfecto en el order block. Y luego. Hacia abajo. Y el USECO. Posiblemente. Tenga un retroceso más profundo. ¿Sí? Ya se quiebre. Puede tener un retroceso más profundo. Y el Bitcoin. El 39.000. Aparentemente cierra por encima. Pero siempre le digo a todas las personas. Si no toma liquidez. ¿Cómo quieren que suba un millón de dólares? Entonces. Tienen que venir a tomar liquidez. Esto simplemente es un aumento. Tómenlo con calma. Tómenlo con calma. Esperen que sea un retroceso. Y cuando esté barato. Compren. Yo lo espero muchísimo. En bolsa abajo. Lo espero en esta zona. Y le voy a hacer un análisis completo. Mañana. Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? En este momento. Se encuentran abiertas. Nuestras. Inscripciones. Al entrenamiento. Master Trading Virtual. Pueden ir a revisarlo. Absolutamente todo. Tenemos una promoción. Del 50% de descuento. Para que lo vayan a ver. Un precio supremamente. Accequible. Para todas las personas. Por la gran cantidad. De contenido. Miren que tenemos. Muchísimo contenido. Son los 6 módulos completos. Tenemos los bonos. Que es el programa. Zero to Trader. Tenemos la consultoría. Para la creación. De la cuenta real. La biblioteca. De trading completa. Las mentorías. Personalizadas. Uno a uno. Y este. Pues desafortunadamente. Para los que apenas. Están viendo el video. Este bono. De 90 dólares adicionales. Ya expiró. Porque la membresía. Abrió sus puertas. El día de ayer. Y ya se pasaron. Las 12 horas. O sea. Que ya este cupón de descuento. No está. Ahorita. Ya. Lo voy a quitar. Y queda solamente. Con el 50% de descuento. Lo tenemos en 897 dólares. Saben. El pago por Hotmart. Inmediato. Acceso. Directo. A nuestra. Plataforma. Aquí ya ustedes saben. Que lo pueden poner. Hasta 12 cuotas. Para sus facilidades. De pago. Y bueno. Como les digo. Ya. El cupón. TAC Trade. Ya. Miren que si le dan a aplicar. Ya no funciona. Listo. Están 897. 50% de descuento. Recuerden que solo abrimos. Inscripciones pocas veces en el año. Así que aprovechen. Para que empiecen su camino como traders. Ahora mismo. Y no pierdan más el tiempo. Ya saben. Cualquier tipo de comentario. Pregúntame la dejan aquí en el canal. En los comentarios. En este video. Siempre estoy muy pendiente. Y les respondo a todos. Listo. Entonces. Nos vemos. Un saludito para todos. Y chao. Chao.